¡Díganle que se vaya! ¡Díganle que se vaya! ¡Hugi-Hugi, vete de aquí! Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail. Y chicos, el día de hoy vamos a jugar el capítulo número 2 de Poppy Playtime porque me dijeron que Hugi-Hugi está vivo y me perseguirá. Así que sí, amigos, vamos a jugar este capítulo número 2, pero ahora se supone que Hugi-Hugi está vivo, chicos. Hugi-Hugi está vivo. ¿Por qué está vivo? No lo sé. Y me prometieron que me perseguiría, así que no lo sé, chicos. No sé si esto sea verdad o sea mentira, pero lo vamos a comprobar en este momento. Así que, pues nada, amigos, vámonos rápidamente a completar este juego que, bueno, este capítulo número 2 que ya todos conocemos. Y es interesante, chicos. Hasta ahorita me ha gustado bastante porque tiene cosas nuevas, tiene cosas muy geniales, misterios que yo quiero descubrir. Y, bueno, ya saben que lo primero es venirse de este lado. A ver, no sé en qué momento... ¡Uy, uy, uy! Ahí está. No sé en qué momento vaya a aparecer Hugi-Hugi. ¿Se imaginan que de verdad apareciera? Miren, aquí está. Compañero Hugi-Hugi. Chicos, no sé si de verdad aparezca o no aparezca, pero, bueno, que vamos a buscarlo. Tenemos que buscar a Hugi-Hugi. Vamos a ver si aparece, chicos. Vamos a ver si aparece. Sería súper épico. ¡Uh! Listo, amigos, listo. Y saben que me preocupa la persecución. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que realmente me preocupa. A ver, vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto. Vente por acá. Y una vez que estemos por aquí, vamos para abajo. Ok, chicos, vámonos rápidamente a este lado. Y vámonos a abrir esta puerta. Hasta ahorita, bueno, ya saben que Poppy me está ayudando. Me está ayudando a pasarme este juego. Pero, bueno, no sé qué tanto me ayude. ¡Uh! No la tiene, amigos. Perdí. ¡Ja, ja, ja! Soy un fail. Muy bien, amigos. Vámonos rápidamente a esta parte. Y esta puerta es muy importante porque creo que aquí es donde aparece. Aparecía Mommy, pero ahorita aparecerá Huggy Wuggy. No lo sé, chicos. No lo sé. Poppy, ¿estás bien? Poppy, dice... Te voy a decir algo muy importante. ¡La mano de Huggy Wuggy! ¡Era la mano de Huggy Wuggy! ¡Era la mano de Huggy Wuggy! ¡Chicos! ¿Ustedes vieron? ¡Ustedes vieron! ¡Huggy Wuggy está vivo! ¡Huggy Wuggy está vivo, chicos! ¡Era la mano de Huggy Wuggy! ¡Ustedes la vieron! ¡Es inconfundible la mano de Huggy Wuggy, amigos! ¡Es inconfundible! Amigos, ¿será que me vaya a acompañar a lo largo de este capítulo? Así como lo hace Mommy. No lo sé, chicos. No lo sé. Vamos a descubrirlo en este momento. A ver, vámonos rápidamente a hacer esta tarea. ¡Listo, amigos! ¡Vámonos de este lado! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Porque se abrirá la puerta. ¡Se abrirá la puerta! Muy bien, amigos. Y se supone que aquí debería aparecer Huggy Wuggy. A ver, Huggy Wuggy ahora será quien me quite la mano. ¡Es Huggy Wuggy, chicos! ¡Es Huggy Wuggy! ¿Qué? ¿Pero qué le pasó? Se ve raro. Se ve raro. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se ve? Se ve rarísimo. ¿Qué te hicieron, amigo? ¿Qué te hicieron, Huggy Wuggy? ¿Qué te hicieron? Vean esto, chicos. ¡Es Huggy Wuggy! No me la creo. ¡Te extrañamos, amigo! ¡Te extrañamos en este capítulo! Vean, amigos, vean, 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 vean su cara, vean su cara, vean su cara. ¡Se ve horrible! ¡Se ve horrible! ¡Se ve horrible! ¡Huggy Wuggy! Y vean, está cortada su cara. ¡Miren! ¡No tiene cuello! ¿Qué le pasó, Huggy Wuggy? Amigo, ¿qué te hicieron? ¿Cuánto daño te han hecho? ¿Cuánto daño te han hecho, amigo? A ver. Vamos a hacer esto, chicos. Huggy Wuggy me quitó la mano. ¿Ya vieron? Así que vamos a continuar con esto. ¡Uh! Perfecto, amigos. Hemos entrado a la estación del tren. Así que ya saben qué sigue aquí. Vamos rápidamente a hacer los minijuegos para ir a la persecución de Huggy Wuggy de nuevo. Porque ya lo extrañábamos, chicos. Ya extrañábamos que nos persiguiera. Así como en el capítulo número uno. ¡Lo extrañábamos, amigos! Ok, amigos. Vamos rápidamente a agarrar la mano verde, que es la que ahorita nos importa porque no tenemos manita. Entonces, vámonos rápidamente a agarrarla. Y después, chicos, nos tenemos que enfrentar a Bunzobune. Así que, bueno, va a estar muy bueno esto, chicos. Va a estar muy bueno porque, creo yo, creo yo, Huggy Wuggy aparecerá nuevamente. Así que eso estará muy interesante. Vamos rápidamente por la tinta que le encontramos de este lado, amigos. Miren, amigos. Ahí está la mano amarilla. Pero es un trofeo, chicos. Es un trofeo. Muchos me dijeron que la agarrara. Ya la agarramos, chicos. Ya la agarramos. Pero es de los trofeos que te dan a lo largo del juego del capítulo número dos. Muy bien, chicos. Vamos a echar esto aquí. Y llegó el momento de obtener la manita verde. Muy bien, chicos. Ya tenemos la mano verde y es momento de utilizarla para escapar. Vámonos, vámonos. Porque ahorita llegó el momento de enfrentarnos a Bunzobune. A ver, ¿dónde está? Aquí está, chicos. Aquí está. Oh, my God, chicos. ¡Listo! Vamos a enfrentarnos a Bunzobune. Y vamos a ver si vuelve a aparecer Huggy Wuggy. Eso es lo que me interesa. Listo, amigos. Oh, ahí está Huggy Wuggy. Ahí se ve Huggy Wuggy, chicos. Es Huggy Wuggy. Mírenlo, 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 mírenlo. Es Huggy Wuggy. Obviamente sabemos que estamos desbloqueando el personaje secreto Huggy Wuggy. Pero... Ay, ya empezó esto. Ya empezó esto. Ya empezó. Oh, ahí estás. Ahí estás, amiguito. Ahí estás. Miren cómo se ve Huggy Wuggy. Qué miedo. Ok. Este está tan fácil. Ahí está. Verde. Verde, rojo. Ok, chicos. Estamos concentrándonos porque tenemos que pasar esto. Verde, amarillo. Verde, rojo, azul. Verde, amarillo. Verde, rojo, azul. Oh, my God, chicos. Hemos pasado. Hemos pasado. Vete, Huggy Wuggy. Vete de aquí, por favor. Vete de aquí. No te quiero ver. No te quiero ver. No te quiero ver. No te quiero ver. Vean, amigos. Es que se mueve más raro que el capítulo 1, la verdad. Vean, 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 vean. Qué miedo. Ay, qué miedo, qué miedo. Me está dando algo, me está dando algo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Qué miedo, amigos. Huggy Wuggy me da más miedo en este capítulo. Vean, vean cómo se mueve. Vean, vean. Adiós, Huggy Wuggy. Vete. Vete. Ok, chicos. Vamos a hacer todo esto nuevamente. Vamos a hacer esto nuevamente, chicos. Y después, bueno, vamos, obviamente, a buscar más apariciones de Huggy Wuggy, chicos. Vamos, 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 vamos. Vámonos de este lado. Corre, pato. Corre, 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 corre. Perfecto, amigos. Es momento de ir a una de las partes más difíciles, al menos para mí. Que son estos Huggy Wuggy de colores. Siempre sufro en esto, pero espero pasarlo, amigos. Espero pasarlo. Listo, amigos. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Oh, my God, chicos. Ahí está de nuevo Huggy Wuggy sin cuello. Huggy Wuggy sin cuello ha aparecido nuevamente. Mírenlo, 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 mírenlo. Oh, my God, chicos. Oh, my God. No, aquí siempre pierdo. Espero ganar, chicos. Espero ganar. Por favor, deseenme suerte. Deseenme suerte, por favor. Oh, my God. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos esto. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Dónde está apareciendo? ¿Dónde está apareciendo? No veo ninguno. Ahí está. Uno. Muérete. Listo, listo. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Muy bien, amigos. Lo hemos pasado. Miren, ahí está Huggy Wuggy. ¿Qué me tenía que dar aquí? Aquí me tenía que dar algo. Si no me... Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Gracias, amigo. Gracias, Huggy Wuggy. Miren su patita. ¿Ya vieron su patita? ¿Ya vieron? Es Huggy Wuggy, chicos. Es Huggy Wuggy. Pero bueno, vámonos al siguiente minijuego. Vamos. Pero arriba. Listo, amigos. Listo, 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 listo. Vamos a lo que sigue. Amigos, díganme en los comentarios cuál les dio más miedo. ¿El capítulo número uno o el capítulo número dos? Oh, aquí es cuando viene Kissimissi. Kissimissi. Kissimissi, Huggy Wuggy. Está vivo, Kissimissi. Debes estar feliz, amiga. Debes estar feliz. Miren, amigos, ahí está. Oigan, Kissimissi está llorando. No me había dado cuenta. Kissimissi está llorando. ¿Por qué lloras? Es por Huggy Wuggy. No te preocupes. Huggy Wuggy está vivo. Huggy Wuggy está vivo y está peleando conmigo. Está peleando conmigo. Oh, my God, chicos. No, espera. Kissimissi, te quiero dar un abrazo. Te quiero dar un abrazo. No te vayas, no te vayas. Corre, pato, corre, corre, corre. A lo mejor le alcanzamos. No. Desapareció Kissimissi. Bien, chicos, vamos a hacer esto rápidamente. Vamos a hacer esto rápidamente. Vamos a bajar esta palanca y vamos a traernos al carrito. Vámonos, vámonos. Esto es rápido, amigos. Esto es rápido. Ya casi, amigos. Ya casi, ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Listo, amigos. Vamos a agarrarla aquí. Vamos a agarrarla aquí. Vamos a ponerla aquí. Y también vamos a agarrarla aquí. Vamos a ponerla acá. Corre, 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 corre. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a empujar esto, amigos. Vamos a empujar esto. Vamos. Todos juntos. Todos juntos. Que ya quiero ver a Jugiwi. Ya quiero que me persiga, amigos. Ya quiero que me persiga. Va a ser lo más terrorífico. Definitivamente va a ser lo más terrorífico. Listo, amigos. Ahora vamos a enfrentarnos rápidamente a PJ. La oruga perro, el gusano perro o la oruga perro, no sé lo que sea. Y después de eso, amigos, seremos perseguidos por Jugi y Jugi en el capítulo número 2. Uno, dos. Agarramos esto. Lo ponemos aquí. Vamos a subir. Listo. Listo, 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 listo. Muy bien, chicos. Es hora de enfrentarnos a la oruga. Ok, amigos. Vamos a soltar. No, me caí. Ok, chicos. Vamos acá, vamos acá. Vámonos por aquí. No, ¿por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Hacia dónde debo de ir? No me acuerdo. Oh, ya, 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 ya. Hay que subir, hay que subir. No me acordaba. Listo, amigos. Listo, 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 listo. Ahora vámonos de este lado, chicos. No me acuerdo en qué momento me empieza a perseguir Jugi y Jugi. Bueno, vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Oh, my God. Oh, my God. Esto está roto, chicos. Todo esto está roto. Tengo miedo, tengo miedo que de repente me aparezca. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Por aquí no era. Por aquí no era. Era por aquí, era por aquí, era por aquí, era por aquí. Vamos, amigos. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde estamos? Oh, hay que subir, hay que subir, hay que subir más. Vamos. Listo, amigos. Listo, 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 listo. Hay que irnos de este lado. Vámonos rápidamente de este lado, chicos. Vamos rápidamente por acá para conseguir el peluche que va a abrir a la siguiente puerta. Vamos a picarla aquí. Muy bien, chicos. A ver, aquí tenemos que picarle acá. Listo, de aquí vamos a subir porque tenemos que picarle en la siguiente que es... Ahí. Un poquito más. Listo, amigos. Vamos un poquito más arriba. Vamos para arriba, chicos. Vamos para arriba. Vamos a picarle aquí y finalizamos con este. Oh, no, 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 no. Espera, 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 espera. Vengan acá, amigos, vengan acá. Listo. Ya tenemos uno. Vamos a agarrar otro por si acaso. Uno, dos y tres. Listo, chicos. Ya entramos aquí. Ya entramos. Y ahora tenemos que ir de nuevo por los conductos. Ok, chicos. Esto es rápido. Tenemos que hacer esto. Esto. Y en cuanto baje, despegamos y cargamos. Listo, amigos. Listo, 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 listo. ¿Y ahora para dónde era? ¿Para dónde era? Ah, era aquí, era aquí, era aquí, era aquí. Vamos a caminar, amigos. Vamos a caminar. ¿Qué pasaba aquí? No me acuerdo qué pasaba aquí. ¿Hola? ¿Hola? Ah, 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 ah. Jugi, 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 Jugi. Oh, my God. Jugi, Jugi. ¿Otra vez? ¿Por qué me asusto aquí, amigos? ¿Por qué me asusto aquí? Vete, Jugi, Jugi. Vete. Vete. Vean, amigos. Qué feo se ve. Qué feo se ve. Qué feo se ve. Amigos. Díganle que se vaya. Díganle que se vaya. Jugi, Jugi. Vete de aquí. Oh, my God. Oh, oh, oh. Ya, 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 ya. Puedo correr, ya, puedo correr, ya, puedo correr, ya, puedo correr. Oh, my God. 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 No sé si viene atrás de mí. No recuerdo que venga atrás de mí. Hola. Hola. Hola, 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 hola. ¿Por qué me hacen esto, chicos? Este juego me trauma, me tragua, chicos. Me trauma. ¿A qué hacía? No me acuerdo qué hacía aquí. Hola, 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 hola. Hola, viene Jugi, Jugi atrás de mí. Por favor, por favor, quítense. Por favor, quítense. Ay, no puede ser, amigos. No puede ser. ¿Dónde estoy? Oh, no. No me la creo. No me la creo. Ya, aquí, aquí, aquí. Jugi, Jugi aparece. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo llegué aquí? Tengo miedo, amigos. Tengo miedo, 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 tengo miedo. Hola. Hola. Ah, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Ah! 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 ¡ ¡Oh, my God! Con esto. ¡No, no, no, no! ¡Qué terror, qué terror, qué terror! Chicos, tengo miedo. Creo que ya se acerca la persecución. ¡Se acerca la persecución! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Jugui, Gugui! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ahí viene Jugui, Gugui! ¡Ahí viene Jugui, Gugui! ¡Ahí viene Jugui, Gugui! ¡Ahí viene Jugui, Gugui! Amigos, hay que escondernos aquí. ¡Hay que escondernos aquí! No sé si... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Abre las puertas! ¡No sé! ¡No me acuerdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡No abras, por favor! ¡No abras! ¡No abras, no abras! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Ahí está! 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 ¡Oh, my God! ¡Chicos! ¡Oh, my God! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se fue, amigos! ¡Se fue! ¡Chicos, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Hola! Me va a aparecer de nuevo amigos, me va a aparecer de nuevo Oh my god, se viene la persecución Se viene la persecución de Huggy Huggy, chicos, amigos La persecución La persecución Huggy, Huggy Huggy, Huggy, no está muerto Chicos, no está muerto Y aquí viene, me va a perseguir amigos Ah, ahí viene Viene atrás de mí, uy, uy Vean las manos, las manos Qué raras las manos tienen, vean, vean, vean Oh my god, oh my god, oh my god Vean, 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 vean Aquí no me acuerdo qué hacía Oh, sí, me caía, me caía, oh, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Veanle la mano, la mano, la mano Es de Huggy, Huggy La mano es de Huggy, Huggy La mano es de Huggy, Huggy Oh my god, chicos, oh my god Oh my god, oh, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Oh my god, oh my god, oh my god Oh my god, oh my god Oh my god, no, me caí No me la creo, chicos No me la creo, íbamos muy bien Íbamos a derrotar a Huggy Wuggy y de repente Llega Pato Fail y se cae Corre, corre, corre No corre, no corre Ay, ay, ay Ay, ¿ahí qué? Ay, ¿qué qué? Corre, corre, corre Oh my god Oh my god, chicos, lo logramos Lo logramos, huimos de Huggy Wuggy Huimos de Huggy Wuggy, amigos Huimos de Huggy Wuggy, chicos Huimos de Huggy Wuggy, no me la creo Aquí de nuevo nos persigue, me acuerdo Me acuerdo, ahí viene Huggy Wuggy Ahí viene Huggy Wuggy, véanlo, véanlo, véanlo Ahí viene, ahí viene, ábrete puerta Ábrete, no, 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 no Me va a matar, me va a matar, me va a matar Me va a matar Huggy Wuggy Me va a matar Huggy Wuggy, no se abre Ah, ahí viene, ahí viene Ábrete, ábrete Ah Me mató Me mató, amigos Me mató ¿Por qué no se abrió la puerta? ¿Por qué no se abrió la puerta? Vamos, amigos Vamos, 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 vamos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos, puerta, ábrete puerta Por favor, puerta Ahí viene Huggy Wuggy, por favor, puerta Por lo que más quieras Ábrete, ábrete, ábrete Palanca, palanca, palanca Oh my god, oh my god, oh my god Oh, vean, 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 se atoró Huggy Wuggy Se atoró Se atoró Se atoró Se atoró Se atoró Huggy Wuggy Huggy Wuggy Juggy Wuggy No otra vez No otra vez ¿Qué vas a morir? No otra vez ¿Qué acaba de pasar, chicos? No, vean, 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 su cuerpo se quedó pegado Su cuerpo se quedó pegado ¿Qué es esto? Amigos, su cuerpo se quedó pegado Su cuerpo se quedó pegado Su cuerpo se quedó pegado Parece una goma de mascar No sé, un chicle No, amigos Ha muerto Ha muerto Pero estuvo vivo, nos persiguió Y otra vez Murió No